¿Qué tal, Ofe, Gloria, Leti, Hernández, saludotes, muy buenas a toda la comunidad que nos acompaña? Miren, hay una buena noticia en cuanto a... y que va confirmando muchas cosas, ¿no? El punto es que el COVID-19 pues se sabe que genera lo que le llaman una reacción de inmunidad para una cepa, ¿no? O sea, para ese virus específico que le pegó a la persona. El punto es que ahora se sabe que hay una inmunidad significativa, según los reportes, de hasta ocho meses de la infección. Una señal que promete mucho porque se sabe, ahora lo que dicen, es que existe una protección duradera contra la enfermedad mortal, según dicen. O sea, la parte letal, la parte dura, la parte grave, ¿sí? Es, este, pues, o se genera simulidad. Según el mismo doctor López-Gatell, aquí en, este, hace unos días, cuando hubo todo el escándalo este de lo del viaje a Guerrero, a Oaxaca, perdón. Este, comentó. A la playa nudista. A la playa nudista esta. Este, bueno, comentó que él, por lo menos, no conocía un solo caso de personas que se recontagiaran y que fallecieran. O sea, sí te puedes recontagiar, pero según él, bueno, por lo que va a entender, pues es que es menos riesgoso la segunda o la tercera vez, ¿verdad? O sea, el punto aquí es que, como quiera, pidió ahí mismo, en pleno directo, en plena tardeada, pidió que, por favor, volvieran a analizar los datos para ver si había algún caso de un fallecimiento de un recontagiado, ¿verdad? O sea, el punto es que lo que publican en este documento, en la revista Science, en esta revista científica, es que se analizaron 188 pacientes, casi todos del área de San Diego, California, y que, pues, determinaron que presentaban anticuerpos específicos de la cepa que habían contraído. O sea, prácticamente están protegidos de ese tema ocho meses, que es el tiempo en que habían estado siendo estudiados. O sea, puede ser que sea un año o que sea más, pero nada más que ahorita están limitados al tiempo. O sea, si les dio hace ocho meses y ahorita siguen presentando suficientes anticuerpos, pues quiere decir que un buen porcentaje no significa que todos están, de alguna manera, algo protegidos, no de recontagios, sino de que se agrave la situación, ¿no? Exacto. Pues bueno, es una buena noticia. A medida que vaya pasando el tiempo, se da como reconfirmando si se sigue con la inmunidad o no. Que, por cierto, todos los que ya tuvieron COVID, si llegan a donar las plaquetas, ahí mismo cuando les hacen las pruebas, les dicen si todavía tienen anticuerpos o no, lo cual es algo muy positivo. Sí, les dan un informe detallado de cómo andan ellos. Entonces está padre eso también. Aparte que estás ahí, pues posiblemente salvando vidas, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a otro asunto importante. Pues vamos a los números de México, ¿no? Vamos a los números de México. Nada más quiero enviar un enorme...